Fuertes declaraciones las que hace el chiqui sobre Corazón Bello. Como todos sabemos a Corazón Bello a pesar que le está yendo bien en su trabajo, ella en su slide muestra todo lo contrario. Llegando al punto de hacer comentarios muy fuera de lugar. Sin embargo por parte del jefe él menciona que todo marcha bien. Este día se viralizó que Corazón Bello regresa a dar publicidad a la marca que hace unos meses la hizo a un lado y que ella terminó hablando muy mal. El punto es que en esa misma. Empresa está el chiqui y Ronald y que al parecer tendrán que trabajar con ella, cabe destacar que Corazón Bello ha dicho que chiqui le tiene que pedir disculpas. Por otra parte casualmente al chiqui o mandan a Roatan justamente cuando anuncia el regreso de Corazón Bello. En su slide se muestra alegrón ustedes ya saben como. Pero muy coherente con lo que dice, llegando al punto de comentar que a Corazón Bello no le basta que le mantenga en donde ella trabaja al yerno sino a toda su familia. Además un usuario llegó a tirar hate a chiqui, no sabemos si es alguien cercano a Yanira o un Yanilever que defiende a capa y espada a Corazón Bello. No te cuento más y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Yo no le debo disculpas a nadie. Yo no le debo disculpas a la niña Yan. A niña Yan es que la niña Yan no entiende. La señora piensa que es dueña de los negocios. Pero el problema no es la niña Yan, el problema son las empresas. Que le cumplen sus caprichos porque o sea, le dan trabajo a ella, le mantienen al yerno y todavía tiene que sustentar a los hijos de ella. ¿Qué trabajo se va a mantener a toda tu familia hijo puta? Los trabajos de verdad te dan un salario o mierda si te alcanza a buen si no comien mierda más. Y todavía la señora se pone sus moños más. Ahí son las empresas las que deciden en qué desperdizar su dinero. A mí me tiene sin cuidado, hombre. Si yo mañana me quedo, yo mañana tengo un trabajo que ejercer. Yo el fin de semana tengo un trabajo que ejercer, gracias a Dios. Yo, gracias a Dios, Tik Tok me da trabajo, más de, pero yo no dejé de trabajar de verdad, cerote. Tik Tok me dio trabajito, me dio un billete extra, más de, pero yo no dejé de trabajar, cerote. Yo no solté mi trabajo, cerote. Un trabajo que le doy hace 12 años, cerote, ahí está. Yo estoy a gusto, más de, como te digo, yo estoy aquí, más de, sin envidiarle nada a nadie, cerote. Yo he trabajado, más de, me he matado para estar donde estoy, cerote. Aunque no le cuesta aceptar que el trabajo, cerote, pero. Si ustedes creen que es tan fácil, hagan lo mismo, cerote. Para todo eso, más de, que dicen que uno tiene el pidón de velón, inténtelo. Te apuesto que no vas a llegar a la mitad, cerote. Y el sí cambio. Al parecer, la niña ya ni regresó a trabajar con Mayaloé. Es que ya se le terminó el trabajo con Chonguenga, el contrato. Y Mayaloé, pues. Dijo, bueno, pero volvemos otra vez. A mí me da igual, yo no soy la cara de Mayaloé, yo soy un empleado más. Yo soy un empleado más. Yo no me creo dueño de la empresa, más. Yo trabajo por lo mismo, suficiente. Desde los 18 años. Desde los 18 años vas a tomar. Ya se viene, ajá. Supongo que no, viejo. No sé, viejo. Hay que ve, hay que veárselos. Como te digo, yo, yo soy un empleado más, cerote. Si a mí el dueño me dice, mira, mañana vamos a empezar a vender esto, démole. Con solo que me cubra mi salario, a mí me tiene sin cuidado las decisiones que tome. O sea, no es mi problema, man. Yo no soy dueño de esa mierda, man. Ustedes, como yo, sabemos que somos empleados. Si el dueño el día de mañana decide hacer un consolo que nos paguen nuestros salarios, nosotros nos vale verga lo que hagan. Simple, man. En el de la empresa son empleados de ella porque así. El problema no es del loco, man, sino del manicomio que le da la razón. ¿Qué te puedo decir, man? Sí, ando a verga O sea, no a verga, a verga Así de inconsciente, pero sí ando ebrio Si no me creen que ando ebrio Hágame preguntas Si ando bolo, la voy a responder cualquier pregunta Si ando sano, no la voy a responder Depende de qué tan bolo ande Voy a responder preguntas Porque hay preguntas que solo a verga la responder ¿Extrañás a tu ex? No Y un poquito ¿Te gusta la Katy? Es mi amiga, es bien linda Pero nunca la he visto como mujer, nunca la he visto en morbo Nunca la he visto como morbo a la Katy Créanme que la Katy la conozco desde hace 5 años Y siempre la vi bonita La Katy para mí es una mujer muy atractiva Pero nunca la he visto como morbo No, no tengo novia, ¿qué piensas de Ricky? El Ricky es buena onda, nada más que es bien pendejo para pensar nada más Nada más que Ricky está joven todavía Le hace falta madurez ¿Te gusta el corazón bello? No Me gusta la señora, pero ella no ¿Te casarías conmigo? No te conozco, Antonio La Katy es linda, la Katy es una mujer atractiva Pero como nunca la he visto como morbo, entiendan Todos sabemos que una mujer puede ser hermosa Pero lo que te gusta a ti es otra cosa No me considero ¿Te gusta Azul? Sí, Azul es una mujer muy atractiva Dice la Yane que no quiere trabajar junto con vos Que no tiene que trabajar conmigo La marca es bien grande para trabajar cada tiempo separado Tengo 30 años Sí, tengo familia, tengo mi mamá, tengo mi papá todavía, gracias a Dios ¿La Kelly te gusta? No ¿Chonguega? Pica rico ¿Le gusta la Kelly? No ¿Mi poderosísima Lick? No ¿Te ves de 40 años? Sí Desvela a tercero y te va a joder la vida Este es el resultado de una mala vida El de Perga está así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué besaste la Katy? ¿Por qué era un reto, Mariana? María Elena ¿Su rol de ti te gusta? No, no me gusta Ronald Regresa el miércoles De estar soltero ya llevamos más de un año ¿Cuánto es la radio? Dice Ni Ronald, ni la Katy, ni tú hicieron subir María López Así como la Daniela, ella solo lo hizo Dice ¿Y? ¿Y? Vos sos empleado, cerote, de un negocio Que ni vos has hecho florecer, pendejo Y aún trabajas ahí Así que cállate los cinco Independientemente de quién hizo que hacer un trabajo Vos sos un empleado más Adaptaste y callaste y trabajaste, cerote ¿Así te la pongo? Alex, vos sos un empleado más Pero hay otro que trabaja más que vos O obtuvo más suerte que vos Y aún así vos seguís teniendo trabajo Así que Así es la vida del empleador ¿Te lo explico más claro o no lo entendés? ¿Te gusta la gordita? Sí, me gusta la gordita No vi, no vi lo de mí, Salvador No me pregunten de mí, Salvador ¿Por qué no lo vi? Gracias, Jorge No, ando cansado, más Ando cansado, más Estoy tranquilo Aquí estamos bien relajados Bien, al suave Bien, Lidia, me voy a dormir Estoy otro pedo, pero ahorita estoy alegre y cansado Como estoy yo solo Puesta agarrar vacilas y uno solo Por eso cuesta Yo a ver que hay con gente Soy otro, depende Pero a ver que yo solo soy aburrido Regias, hola, regias Sí No hay Sebastián Ya busqué y no hay Cerveza hay en el termo No, que el problema es que el viaje fue un regalo No podía traer a nadie más No, si hubiera podido traer a nadie me hubiera traído De gente que está muerta ahorita Y no agarre su ejemplo El que se pierde es porque quiere ser otro No culpen a sus amigos, no culpen a sus vecinos El que se pierde es porque quiere ser otro A mí nadie me obligó a tomarse otro Yo tomé porque me gustó Es correcto, molo, pero el ratán Aquí yo no soy de que yo soy Mira, imagín, no soy Mira ¿Vos? Sí Gracias Es que miraste Aquí donde me ves, hijo puta No sos nadie Pero soy, soy Alex ¿Vos quién sos? ¿Tienes cuántos, Alex? Tenemos un seguidor No tiene foto, Alex Yo no soy nadie Va, digamos que yo no soy nadie Pero si yo no soy nadie ¿Qué te hace a ti, Alex? Te hace la verruga del culo de un nadie Son peor Alex Yo no soy nadie, Alex Pero gracias, yo vivo tranquilo Pero vos que tenés menos que yo, Alex Sos la verruga del culo de un nadie Triste, Alex No, pero sí, man Yo soy un buen ejemplo, Alex Lo que pasa es que ustedes solo ven Lo que pasa es que ustedes solo ven Mi faceta de bolo, Alex Pero yo soy un buen ejemplo, Alex Lo que pasa es que ustedes solo ven Esta faceta, Alex Yo soy un buen padre, yo soy un trabajador Y hijo puta Deja de poner a mierda y no te voy a silenciar Ya me aburriste Te voy a silenciar, porque la misma mía Estás poniéndose Lo que ya me aburriste Te voy a silenciar Lo que ya me aburriste Te voy a silenciar Yo no sé por qué la gente dice No se confundan Yo tengo derecho a mandar a comer mierda A la gente también Así como ustedes me pueden mandar a comer mierda A mí yo tengo el derecho a comer mierda A la gente también Es lo bonito de este mundo ¿Qué pasó? Sí Marisol, en teoría es un regalo Pero no fue un regalo Así que me lo quisieron dar Fue un regalo que yo me gané Porque yo ando aquí en Ruacán Porque hicimos un concurso con nosotros Lo que estábamos trabajando Y yo lo gané Y lo gané porque mis seguidores votaron por mí O sea, no fue como que yo me dijeron Mire, todo me vaya a separar No, me lo gané Sí, estamos disfrutando No, gracias A mí como te digo Yo agradezco a toda la gente que me apoya A la gente que me deja buenos comentarios A los que no se lo tenía valería ¿Qué que escuchan? Escuchando su mierda Llegué hasta el botán, perros ¿Ya Lucy? Nunca dan caso de los egoístas, madre Porque yo, para mí la gente envidiosa no existe Sino que la gente egoísta Gente egoísta que se muere Más de por qué otros progresos ¿Estás arrepentido de haber ido? No Le ha venido solo, sí Pero yo, no Está bonito Lo que pasa es que yo no soy mucho de estos lugares Yo soy bien aburrido, cerote A mí me gusta los chupaderos, los puteríos, cerote Amistades, gracias Mario Es que miren, cerote, lo que pasa es que yo soy un cerote bien anticuado, cerote Yo no soy de cerote que le gusta la discoteca, los bailes, no, cerote Yo soy feliz con una mesa, amigos, música y cerveza, cerote No necesito más, hijo puta Créeme más que yo soy feliz con eso A mí me gusta el ambiente de cantina, de chupaderos No necesito salir a la calle, no estoy de viaje, es bonito, gracias a Dios vine aquí, lo agradezco Pero créeme que yo no soy de estos lugares, yo soy de en la casa, un par de amigos, un par de cerveza es suficiente Te conozco, soy feliz, tener amigos para practicarse Ay, qué bonita la vida, men Pero ahorita que andamos, me disfrutando Vamos a bloquear a Alex, cerote, porque sinceramente Alex, te lo voy a decir, claro, antes que te bloquees No te vas a coger la niña, cerote Por más comentarios, bueno que dejes, no te vas a coger la niña, cerote de fetiche raro, si guaputa Lo bloqueé Pero por lo menos sabe que no se va a coger la niña, cerote de fetiche raro Andamos potentes, si guaputa Ya andas con que tú sí, se lo tengo que esto Lo que ama a este pendejo, es porque sí Es que te acuerda Ay, coba mío, sí, moh, más ya Gracias